Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y ahora sí que es más rojo que nunca. Y aquí tenemos un esquema que lo que queremos explicarles todos, que están aplicados por el Delsigay y la relación de Begoña con Globalia. Lo cierto que lo hemos hecho muy sencillo, es verdad que podríamos haber puesto una infografía con toda la esquema empresarial, pero para que ustedes vayan entendiendo todas las relaciones que hay. Por ejemplo, aquí tenemos a Begoña Gómez, mujer del presidente, y su relación con Globalia, pues supuestamente y según algunas informaciones, se reunió dos veces con Globalia en medio del rescate de esta entidad. Y también tuvo negociaciones con una filial de Globalia para la compra de mascarillas. Por otro lado tenemos a Ábalos. Ábalos y Coldo, tanto Cerda que aquí no sale, pero tanto Ábalos y Coldo tienen relación con el comisionista Aldama y fueron al famoso encuentro con la Delsigay y la FEA. En esta trama, ¿qué tenemos también? Pues tenemos que Globalia tenía, Venezuela tenía una deuda de 200 millones de euros con Globalia y supuestamente habían contratado al comisionista Aldama para negociar esa deuda con Maduro y recuperarla. Pero claro, nadie se cree que Aldama, que es un pobre diablo, pues lógicamente pueda reunirse o provocar una reunión con Maduro. ¿Quién mejor que Zapatero, que es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez para conseguir esa relación o esa reunión con Maduro? Y Maduro, ustedes imagínense, es un dictador suelo, ¿va a devolver 200 millones? Pues presuntamente, amigos, y ya lo contamos ayer, le diría seguro Zapatero, oye, tú devuelves el dinero y nos llevamos cada uno, siempre presuntamente, pues un poquito de aquí, un poquito de allá. Por eso, las informaciones que están llegando es que la famosa llegada de Delsig Rodríguez podría haber contenido parte de ese misterioso dinero. Eso siempre, lógicamente, está por confirmar. Pero hay un hecho muy importante, porque Aldama viene al encuentro de Delsig Rodríguez. Podría haber venido Ábalos y Coldo, ¿por qué Aldama viene ese encuentro? ¿Y qué relación tienen todos estos con lo que luego pasó? Esa es la pregunta del millón. Teniendo aquí al señor Alvísel Pérez, pues empecemos, señor Alvísel, por Begoña Gómez y Globalia. Cuéntenos. Bueno, el señor Aldama es contratado por Globalia en septiembre de 2019. La luna de miel que tiene con el señor Pepe y el señor Javier Hidalgo, se sucede durante al menos seis meses y es el nexo, porque claro, Pepe Aviones, como se le conoce popularmente, tiene unas grandísimas relaciones con el Gobierno de España y sobre todo con el Gobierno de República Dominicana, igual que el señor José Bono. Es más, Pepe Aviones es el que consigue reunirse en secreto junto a su hijo, con la mujer de Pedro Sánchez, doña Begoña Gómez, hasta dos encuentros fuera de agenda oficial, en privado, y después de esos dos encuentros fuera de agenda oficial, en privado y sin actas, no sabemos de qué hablaron, resulta que una empresa, bueno, un ente empresarial dentro de Globalia, le financia a la señora Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, hasta dos charlas en París y una serie de acuerdos comerciales con el Instituto de Empresa. Recordemos que cuando publicamos hace bastantes años, que a través de la Agencia de Inteligencia Argelina, con software francés, porque Argelia, la capacitación de inteligencia que tiene es básicamente Francia, por eso han sido colonias históricamente, y dependen de ellos, supimos y lo publicamos y se puede constatar una triangulación empresarial de hasta 4 millones de euros de beneficio, en Marruecos, que podría ser, y esto sí es teoría, lo que he dicho hasta ahora son hechos constatables y computables, ahora viene la teorización de los investigadores y la mía personal, que es, hubo ahí algo que hizo, uno, que Marruecos tuviera un punto de presión importante contra el Gobierno de España, en concreto el presidente del Gobierno de España y marido de doña Begoña Gómez, y dos, que los favores personales económicos que Globalia, a través de Pepe Aviones y el señor Javier Hidalgo, pudieron hacer con Begoña, que implicarían directamente al presidente del Gobierno, porque insisto, el dueño de una de las mayores compañías aéreas del planeta, no se reúne con Begoña Gómez porque le guste su corte de pelo, se reúne con Begoña Gómez porque es la mujer del presidente del Gobierno de España, y esto implica directamente la trama, si esto es así, al señor Pedro Sánchez. Lógicamente, aquí también hay una relación con el señor Zapatero. Hombre, Zapatero de hecho es uno de los principales conseguidores históricos del Partido Socialista, entre otros sitios en Venezuela, y quien hace la introducción es el señor Rodríguez Zapatero, es que Rodríguez Zapatero tiene unas relaciones excelentes con Nicolás Maduro, nunca pudimos confirmarse, acidentemente, que tiene una mina de oro en Venezuela, pero obviamente la calidad de vida, el nivel de vida, nunca han salido a la luz tampoco los testaferros, presuntos testaferros del señor Zapatero, es que es muy difícil investigar en este país con la mierda, perdonadme, de recursos que tiene la UCO, la OCAI, la UDEF y la UICO, es que no tienen apenas recursos, señores. ¿Y usted cree que, lógicamente, en toda esta trama, el señor Aldama no tiene capacidad para provocar esa reunión con Maduro, y sobre todo que le devuelvan esos 200 millones, ¿usted cree que puede ser el señor Aldama el testaferro que utiliza en esta operación, presuntamente, el señor Zapatero? Bueno, el señor Aldama es conocido en la flor y nata madrileña, es un conocido millonario, una serie de negocios muy rentables y muy millonarios, aunque lleva un par de meses con ciertos problemas de pago porque la mayoría de su dinero se ha movido. Pero bueno, dicho lo cual, además, insisto, publicamos mañana un contrato del señor Aldama en la Comunidad de Madrid que, si podemos confirmar desde concesión directa, va a haber un problema muy grave en el Partido Popular. El señor Víctor Aldama tiene una serie de conexiones muy buenas a nivel nacional e internacional. No tengo la más mínima duda de que el señor Víctor Aldama es el responsable de que el país favorito de la trama fuera Luxemburgo. Ninguna duda, porque lleva viajando a Luxemburgo desde que tiene 25, 26 años. Pues vamos, el señor Víctor Aldama es muy conocido en Madrid. Que sea el testaferro o no de esta gente, pues lo desconozco. Otra pregunta del millón. ¿Por qué Víctor Aldama va al encuentro con Delsi Rodríguez? Supuestamente puede ser que venga el dinero de Venezuela para pagar esa deuda y viene a comprobarlo. Pero, lógicamente, esto está por confirmar. Bueno, en ese aeropuerto entran solamente dos coches esa noche. Entra el coche del señor Víctor Aldama, el turismo cuya matrícula publicamos hace tres años, y entra un coche de la Embajada Venezolana. No se sabe cuál de los dos coches coge qué número de maletas, pero el coche de la Embajada de Venezuela va del aeropuerto a la Embajada de Venezuela, ahí no sabemos nada, y el coche de Víctor Aldama va del aeropuerto a su casa personal, que está cerca de Puerta del Hierro. 40 maletas. 40 maletas. Lógicamente, aquí hay algo que tenemos que relacionar. El señor Ábalos, Coldo y Aldama, y también Aldama con la señora Begoña Gómez y Globalia. ¿Cuál puede ser el neso de unión en la trama de las mascarillas que directamente una, digamos, a Ábalos, Globalia y la señora Begoña Gómez? ¿Puede ser Aldama directamente? Bueno, si me lo pregunta a mí, yo me circunscribo a los informes financieros, a los informes del propio sumario. Es que, claro, lo que se habla o no se habla por teléfono, es algo que entiendo dentro del secreto de sumario se podrá decir o no aquí, pero que Víctor de Aldama contacta con Globalia a través de una persona del Partido Socialista, eso lo doy como veraz y contrastable. Lo que usted afirma, no lo puedo afirmar porque no lo sé todavía. Señor de los Riscos, ¿quién falta en este esquema, según usted? Este esquema, que podría ser casi un tres en raya, yo creo que habría que ir situando en el lado venezolano algún exministro de Zapatero. ¿Algún exministro de Zapatero? Señor Luis Lozada, ¿qué exministro de Zapatero cree usted que hay que meter en este esquema? No lo sé, la verdad. Yo tengo aquí un esquema donde aparecen de todo, Ábalos, Marlaska, Francín, Víctor Torres. Pero bueno, lo más llamativo, lo más fácil y más evidente es que Begoña Gómez, la mujer del presidente, tenía una cátedra en el Instituto de Empresa financiada por Globalia. Resulta que Globalia recibe dinero de su marido, el presidente del gobierno. Bueno, hombre, ya es feísimo, ¿no? Entonces, oiga, que ya sé que la mujer no es el presidente, pero bueno, es la mujer. Entonces, yo creo que la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo. Y parecerlo, la verdad es que no. Oye, ¿y los edificios del Instituto de Empresa a través de un préstamo millonario de Caixabán, ¿de quién es? Del dueño del Instituto de Empresa. ¿Y quién es? Bien. ¿Tiene hoy algo que haber visto de la dama? Pues mañana en exclusiva lo publicamos. Pues el señor Alvise, estamos lógicamente hablando de que falta en ese esquema, falta un exministro del señor Zapatero. ¿Quién puede ser? Bueno, yo puedo teorizar, y aquí sí digo presuntamente, porque lo ignoro, pero quien gestiona la mayoría de papel legal del señor Rodríguez Zapatero es Pepiño Blanco. Él es quien gestiona la mayoría, si no todos, los acuerdos comerciales del señor Zapatero, las transferencias bancarias, la compra-venta de acciones en Estados Unidos y en Reino Unido, en donde, por cierto, el señor Alvaro tiene intereses en un fondo británico. O sea, todo es el señor Pepiño Blanco, porque es un hombre... El fontanero. El fontanero, claro. Es un hombre que lleva en la confianza de Zapatero desde hace 30 años. Una pregunta. Más, de hecho. ¿Hasta dónde puede llegar la... Que es que Begoña Gómez esté involucrada en eso? Bueno, Begoña Gómez puede ser el nexo que necesitan los investigadores para responsabilizar judicialmente mínimo como una imposible imputación al presidente del gobierno de España. Porque lo único que justifica la presencia de Begoña Gómez ahí, lo único, es obviamente la relación personal que tiene con el presidente del gobierno. Insisto, el señor Pepe Aviones no se reúne con Begoña porque le guste su flequillo, ni el blanco de sus ojos. Se reúne con Begoña Gómez ni porque sea la responsable del Instituto de Empresa, que fue un cargo de ahog para que la pobre mujer no se aburriera en Moncloa. Que, por cierto, dimitió 48 horas después de que publicáramos esta hipotética triangulación empresarial de fuentes argelinas. A las 48 horas de publicarlo en Telegram, dimitió. Y los únicos que se hicieron eco fueron los medios de comunicación franceses porque le llamaba la atención este trambótico suceso. Obviamente, Begoña es lo que necesitan los investigadores para implicar directamente a Pedro Sánchez. ¿Usted, si entra en política, pediría una investigación de Begoña Gómez? Bueno, si yo si entro en política, las comisiones de investigación, francamente, para eso ya están los partidos muletas y para eso están los partidos blandengues, que los llamo yo, esos pseudo-venezolanos que sirven para, pues eso, comer de la sopa boba porque a qué se va a dedicar Fijó fuera de la política o la mayoría de opositores que hay en este país. A nada, a nada, y por eso están ahí mamando. ¿Qué haría yo? Pues bueno, yo lo que haría es un cambio normativo concreto en el que el Poder Ejecutivo tuviera mayores dificultades para cambiar el Código Penal en delitos que afectan a la propia clase política como por ejemplo la malversación, el coche propio o impropio, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Lozada, presuntamente Begoña Gómez ha podido cometer algún delito y Pedro Sánchez ha podido cometer algún delito cuando Begoña Gómez se reunía con el CEO de Globalia en medio de un rescate que luego Pedro Sánchez no se inhibe en el Congreso en el Consejo de Ministros sino que participa. ¿Podríamos hablar ahí de un delito, de una vulneración legal? Pues en mi opinión presuntamente sí y desde luego la imagen que da no es nada positiva. Primero porque ya estaba recibiendo el patrocinio de su supuesta cátedra por parte de Globalia pero es que luego fue aparentemente porque para eso se reúne la cocinera de la ayuda que le da el Estado el Estado que dirige su marido casualmente hombre eso ya es demasiado ¿no? Entonces y el marido dirá no, yo no sé podría decir yo no sé nada de las actividades de mi mujer hombre ya es demasiado ¿no? porque estamos hablando de muchísimo dinero entonces se reunió con su mujer se reunió con su mujer ¿por qué? porque la mujer tenía la llave del presidente y el presidente ¿qué tiene? la llave del presupuesto claro la pregunta de miñón si Globalia Europa está valorada por Iberia en 700 millones por ejemplo ¿por qué recibió casi 700 millones en ayuda? claro muy buena pregunta imagina 700 millones y si vienen los 200 de Venezuela estamos hablando de 900 millones mucho dinero es extraño porque nosotros en la pandemia es verdad que recibimos préstamos que hay que devolver pero a lo mejor se devolvía nos daban un 10% o un 15% del valor del valor de la empresa no el 100% del valor de la empresa es muy extraño ¿y los 52 millones de plus ultra? no, no, no pero es que ese dinero Jesús Ángeles ese dinero que recibió Globalia no era un crédito que hay que devolver era subvención a fondo perdido le quiero leer esta pregunta señor de los riscos dice que el PP podría llamar a declarar Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado usted cree que esto yo creo que es más interesante que vaya a juzgado que es más interesante que directamente hagan ya las actuaciones judiciales contra ellas o que bueno en el Senado lógicamente tendría que ir también a dar explicaciones vaya a juzgado tienen que estar los papeles pero primero hay que preguntarle hay que preguntarle lo que no parece lógico y esto ya se arroza toda ética toda ética es que yo no recuerdo a la mujer de Rajoy haciendo negocios trabaja trabajaba en telefónica y sigue trabajando en telefónica yo no recuerdo a la mujer de Zapatero haciendo negocios ni a la mujer de Aznar haciendo negocios ni siquiera la de Felipe González y sin embargo pues esta señora pues parece ser que anda parece ser que anda en todas estas situaciones hombre yo creo que o sea que es un tema que la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo pero no solamente eso es que no puede meterse en esas o sea no se puede meter en esas situaciones de intermediación es que vamos a ver es que no puede ser porque es que eso es tráfico de influencias o sea lo mires como lo mires es muy grave esto es parecido a lo de Juan Herrera claro no no pero o peor todavía claro es que no puede ser uno se pregunta si esto fuese la mujer de Rajoy que hiciera estas cosas que habría pasado manifestaciones en la calle si esto fuese la mujer de Felipe González haciendo este tipo de cosas para intervenir cuando tuvimos la crisis industrial que sufrimos habría habido también contestación esto no puede ser esto roza toda ética pues voy a leer una noticia para ver que les parece a todos ustedes porque ética ninguna y ojo que la implicación de Begoña las noticias cada vez indica más que hay más indicios que esta señora puede estar implicado en algo muy gordo dice un proyecto de telefarmacia atención que implicaba correos entre los presentados a Begoña por el comisionista de Coldo la Gaceta ha podido saber que una de esas oportunidades fue la aplicación telefarmacia APP un proyecto para que los vecinos de la ciudad de León y de su periferia puedan recibir medicinas y productos de venta en farmacia directamente en sus hogares comprándolos online curiosamente este negocio implicaba a correos empresa pública que entonces presidía el amigo personal de Sánchez Juan Manuel Serrano presidente de la empresa pública hasta diciembre en la que dejó un agujero de atención de mil millones de euros y que este jueves hemos conocido que ha sido nombrado para un cargo por Oscar Puente en el Ministerio de Transporte otro dato llamativo es que siendo Serrano dirigente de la compañía estatal se aprobó un sello conmemorativo del Zamora Fútbol Club que también preside Aldama la vicepresidente primero del gobierno y vicesecretaria general del PSOE María Jesús Montero ha rechazado toda vinculación de la esposa del presidente Pedro Sánchez con el llamado Caso Coldo y ha exigido dejar a los familiares fuera de la punta política no todo vale decía ha resumido en los pasillos del congreso en los pasillos del congreso Montero ha recordado que Begoña Gómez tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa y por tanto reunirse con empresarios forma parte de su trabajo pues amigos es que esta señora utiliza correos utiliza globalia utiliza lo que haya que utilizar para hacer negocios lógicamente así yo también hago un lobby yo lo titulaba el otro día el programa Begoña Gómez el ama de llaves que abre todas las puertas de Bocloa directamente sí pero insisto esto ha pasado desde que Pedro Sánchez llega al gobierno de España desde que se hizo con los mandos del Partido Socialista y ha colocado a sus mejores amigos a sus parejas el propio Ábalos ha colocado a su suegra a su mujer a su examante y no es algo teórico en empresas públicas en empresas privadas cuyo único pagador es la subvención del ayuntamiento o de la región de Valencia tiene colocada a una de sus exparejas cuando estaba el señor Franco como subdelegado del gobierno en la Comunidad de Madrid es que en serio es que colocan hasta la guapa que pasa por ahí se dedican a colocar personas porque no les importa qué tan valiosas son para el ejercicio del cargo sino qué tan confiables son para mis tejemanejes que es algo que por cierto también hace el Partido Popular pero quiero hacer un ejercicio si cerramos todos los ojos y pensamos en el señor Bárcenas podemos imaginarnos la cara del señor Bárcenas sí porque nos comimos su cara en televisión radio y prensa durante meses hasta Ibañez hizo un TVO pero si cerramos los ojos y pensamos en la mujer de Coldo o si pensamos en Javier Hidalgo o en Pepe Aviones la mayoría de la audiencia no sabrá imaginarse sus caras porque no están en ningún gran medio de comunicación tenemos que hacer autocrítica y ver como aquellos opositores al gobierno de España no estamos haciendo las cosas bien a la hora de dar a luz todo este tipo de información y no es una autocrítica a nosotros sino a los grandes medios de comunicación sí sí pero que a lo mejor lo que tenemos que hacer nosotros es mostrar esas caras pues completamente a mí me encantaría mostrar las caras del señor Javier Hidalgo del señor Pepe Aviones y de la mujer de Coldo y luego Begoña Gómez que dice Chiqui que su trabajo es reunirse con empresarios pues que lo haga pero no con empresarios ligados con el gobierno y luego hombre debería de saber que la telefarmacia no se puede hacer en España digo yo o sea que la reunión con Correos estaba de más por razones sanitarias y hombre y es bastante y luego además Chiqui dice que no que es que el tema familiar hay que dejarlo aparte lo dice justo después de hablar del hermano de Ayuso oiga y esta doble vara de medir de que va y a mí me parece muy bien que Begoña Gómez se gane la vida y que haga el trabajo que le dé la gana y tal y cual pero hombre con la llave de su marido no porque la llave de su marido es mi dinero es el dinero del presupuesto general del Estado lo de Correos es que clama al cielo es decir Serrano que era una persona que no tenía ninguna nociones de gestión pasa a gestionar la mayor empresa pública que es Correos le deja un agujero de mil ciento mil cien millones el presidente actual ha dicho que está peor de lo que ha aparecido públicamente y ha destituido a todo ese núcleo duro que nombró Serrano lo de Serrano habría que revisar ciertas cuentas y ciertos negocios que intentaron abrirse en Panamá y habría que investigarlo bastante a fondo porque seguramente a lo mejor vendríamos algunas conexiones que pudieran estar ahí con las mascarillas o con alguno de los que hemos puesto ahí y veríamos que con alguna consultora que hace informes o personas que están muy vinculadas veríamos que esas conexiones pero hay un delito que se llama administración desleal o sea si yo cojo una empresa y la dejo con mil millones de deuda con una gestión nefasta yo voy a la cárcel pero claro si es el presidente de Correos no pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes porque lógicamente estamos aquí hablando de tantas malas noticias pero tenemos que darle una buena todos aquellos que tengan colesterol pues tenemos la solución Divecol Forte dice el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero otros que si podemos actuar si mantenemos una dieta sana y una vida saludable Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora a coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacias mundonatural.es Divecol Forte y olvídese del colesterol amigos y se nos acabó el programa señor Lozada le vemos el domingo a las 10 a 10 de la noche con España a vuelta aquí espera señor Lozada señor Arbise un placer como siempre tenerle aquí y mucho ánimo en esa campaña y como siempre señor de los riscos muy buenas noches y ya nos siga informando usted de los que faltan en ese tablón seguimos viendo y a todos ustedes amigos sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos Fiscalía y qué medidas va a tomar a partir de ahora no yo creo que para que el PSOE se gaste el dinero en putas y cocaína ya me lo gasto yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!